Zapatos es parte del DNA, ¿no? El tema de correr es parte del DNA de la marca, de ahí nació Nike. Y lo que queremos hacer es que la gente se mueva, dándole a conocer cuáles son los beneficios principales del zapato. Algo importante para nosotros fue específicamente con este zapato que es Free, que es una franquicia dentro de la parte de correr en Nike. Es un zapato que es el más flexible que tenemos en cuanto a plataformas. Entonces, tomando como base este tema de flexibilidad y dándole a conocer al consumidor de qué se trata la flexibilidad, lo invitamos a que se lo probara. Entonces, lo llevamos a la tienda, una tienda que se mueve cada vez más mientras tú te mueves dentro de ella. Era la combinación perfecta para que el consumidor se diera cuenta que en realidad el zapato funciona, tenía una funcionalidad específica y lo capitalizaba a través de esta experiencia de una tienda que se movía junto con él. Los llevamos a un ámbito en donde ellos se encuentran, les damos a conocer cuáles son los beneficios, qué tienen que ver con su entorno. Entonces, esto en conjunto con el mensaje de tecnología que trae un zapato, por ejemplo, es lo que da pie a detonar una campaña o una cierta activación donde entra en conjunto el producto, el consumidor y obviamente la prueba o interacción con el zapato, con el mismo.